Bueno, buenos días y gracias por asistir a esta rueda de prensa de esta mañana en el que queríamos trasladar, me acompañan mujeres del área de Izquierda Unida, de Córdoba, queríamos trasladar un decálogo de incumplimientos por parte de la presidenta del Gobierno andaluz, de Susana Díaz, en materia de igualdad. El decálogo que les voy a trasladar forma parte, bien de, en un caso, promesa electoral, en el resto de los casos, incumplimiento de las leyes en vigor, la ley de igualdad de Andalucía, que está en vigor, y la ley andaluza contra la violencia de género. En primer lugar, trasladar que la presidenta de la Junta de Andalucía y la consejera de Justicia van a pasar a la historia de la comunidad autónoma y a la historia de la lucha de las mujeres contra la violencia de género por haber remitido al Parlamento un nuevo texto que modifica el texto en vigor de la violencia de género sin memoria económica y trasladando en el expediente administrativo que la nueva ley no va a suponer ningún gasto adicional para la protección, prevención de la violencia de género de las mujeres. Es decir, a la manera de Rajoy presentan una modificación de la ley en vigor sin aumento presupuestario. En el caso de la ley de igualdad, que también han aprobado su modificación y que remitirán al Parlamento, el aumento se cifra en un pírrico 960.000 euros y que van, fundamentalmente, íntegramente a capítulo 1 del Instituto Andaluz de la Mujer. Actualmente tenemos caducado el plan andaluz de igualdad entre mujeres y hombres desde el año 2013 y no tenemos noticias de que próximamente siquiera se vaya a aprobar este plan andaluz de igualdad entre mujeres y hombres. Consideramos que el empeoramiento de las condiciones materiales de vida de las mujeres en Andalucía hace más que necesario que la comunidad autónoma tenga un plan en vigor de igualdad entre hombres y mujeres. La ley de igualdad establece que el Gobierno tomará todas las medidas para prevenir el acoso sexual y esas medidas se han ceñido, después de diez años de vigencia de la ley de igualdad, en un protocolo voluntario para las empresas que ni siquiera se monitoriza y que no tiene ninguna fuerza vinculante. La presidenta se comprometió en campaña electoral a tener una matrona por cada centro de atención primaria. Ni de lejos estamos ahora mismo en esa realidad, no solamente en la provincia de Córdoba, sino en el conjunto de Andalucía. Las mujeres en Andalucía tenemos prohibida interrumpir voluntariamente nuestro embarazo en la sanidad pública. Nos tenemos que ir a la sanidad privada o a la sanidad concertada. Y cuando le hemos preguntado al Gobierno andaluz esto por qué es, por qué no permite que el aborto se pueda practicar en la sanidad pública, se escudan en una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce la objeción de conciencia de médicos para impedir el ejercicio de un derecho a la mujer. Escudarse en el patriarcado del Tribunal Constitucional nos parece, desde luego, que califica a la presidenta de la Junta de Andalucía. Yo les voy a poner un ejemplo. Si hubiera un maestro que se negase a explicar los derechos iguales que tenemos los hombres y mujeres en el colegio por una objeción de conciencia, desde luego, si tuviera amparo del Tribunal Constitucional, pondríamos el grito en el cielo. Sin embargo, cuando un médico reclama su objeción de conciencia para impedir que las mujeres podamos ejercer un derecho como el que tenemos al aborto, parece que en este caso no pasa nada. La Ley de Igualdad en Vigor obliga al Gobierno a remover obstáculos para que las mujeres accedan a la titularidad compartida de las explotaciones agrarias y ganaderas. Actualmente, la comunidad autónoma de Andalucía no se ha movido absolutamente ni un dedo para esta titularidad compartida y el Gobierno andaluz y la presidenta de la Junta de Andalucía ha permanecido impasible ante la expulsión de las mujeres jornaleras de los trabajos agrícolas. La Ley de Igualdad y la Ley de Violencia de Género de Andalucía establecen dos cosas fundamentales. Una, que la privación de recursos económicos hacia las mujeres es violencia económica, un tipo de violencia de género hacia las mujeres, y obliga también o posibilita el que la comunidad autónoma pueda regular un fondo andaluz de pensiones impagada. No solamente no se ha hecho, no se ha regulado este fondo andaluz de pensiones impagadas, es decir, que cuando hay violencia económica contra las mujeres al no pagar esta pensión, el Gobierno andaluz se mantiene absolutamente callado, sino que además la presidenta votó en contra de hacerlo en sesión parlamentaria, en sesión plenaria, a propuesta del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Hemos vuelto a la política de desahucio en el parque público, lo han denunciado en esta ciudad y en la provincia y en otras provincias de Andalucía, entre otras, la Asociación Pro Derecho Humano. Le queremos recordar a la presidenta que dejar en la calle, de patitas en la calle, sin alternativa habitacional a menores es ilegal, y que esto supone un sufrimiento añadido a las mujeres con menores y mayores a cargo y que son puestas de patitas en la calle. Y dos cuestiones que tienen que ver con una realidad que afecta a miles de mujeres en Andalucía que son captadas por las organizaciones de trata para la explotación sexual. La primera es que, a pesar de que el decreto ley que regula la renta mínima de inserción establece que serán titulares de ese derecho las personas con vecindad administrativa en Andalucía, es decir, las personas que están en el padrón de habitantes, en los anexos de la ley, y a pesar de que en el decreto ley de la renta mínima de inserción se nombra específicamente a las mujeres víctimas de trata, en los anexos del decreto ley para poder solicitar esta renta mínima de inserción se exige tener los papeles en regla. Yo no sé si la presidenta habrá pensado que algunas de las mujeres que entran, bueno, que algunas no, que las cientos de miles de mujeres que entran en España y en Andalucía por víctimas, por organizaciones de trata para ser víctimas de explotación sexual, a algunas le arreglan los papeles. Es decir, son mujeres que están en una situación de esclavitud, de explotación sexual y, desde luego, esto no incentiva a que puedan escapar por sus propios medios de las organizaciones de trata, sino pueden tener al menos un mínimo sustento económico que les permita resolver sus vidas. Y, por otro lado, el Gobierno andaluz lleva desde el año 2014 peinando, pensando, esperando a que se apruebe un plan andaluz contra la trata de mujeres y niñas en Andalucía. Según el Instituto Andaluz de la Mujer, en Andalucía tenemos miles de mujeres y, según también algunas ONGs que trabajan con estas mujeres víctimas de trata y de explotación sexual que viven en Andalucía, que son explotadas en Andalucía y las organizaciones que trabajan con ellas hablan de la absoluta falta de medios materiales, económicos y humanos para poder atender las necesidades de estas mujeres. No cumple o no aprueba ese plan contra la trata y, sin embargo, la presidenta de la Junta de Andalucía se permite el lujo, por decirlo de alguna manera, en las últimas semanas de plantear que Andalucía va a aprobar una ley pionera en contra de la trata. Estaría bien que aprobase el plan contra la trata de manera inmediata y estaría bien que, de manera inmediata, cambiase esos anexos que impiden a las mujeres víctimas de trata poder pedir la renta mínima de inserción. Son estas diez medidas, estos diez incumplimientos del Gobierno andaluz, un Gobierno andaluz que, a pesar de estar presidido por una presidenta, no es suficiente. Y desde aquí le planteamos al Partido Socialista de Andalucía y, concretamente, a su secretaria general y presidenta del Gobierno andaluz que reflexione sobre los cambios profundos que debe hacer para, efectivamente, poder cambiar con las competencias exclusivas que tiene. Estos son, este diez incumplimientos son de la absoluta competencia del Gobierno andaluz para poder cambiar de manera inmediata los elementos que hemos señalado en este decalgo. Eso es lo que les queríamos trasladar y ahora, pues, quedamos a sus preguntas. ¿No entiendo muy bien el plan? O sea, decís que antes de que se apruebe la prometida ley, ¿no? ¿Que se apruebe el plan, la ley contra la trata? No, lo que estamos diciendo es que la presidenta lo que vende es humo. Ahora nos dice que va a aprobar una ley contra la trata cuando lleva cuatro años para aprobar un plan y cuando el decreto ley de inclusión social, de la renta mínima de inclusión social, excluye expresamente a las mujeres víctimas de trata de poder ser solicitantes de esa renta en contra de lo que dice la ley. Es ilegal lo que han hecho en los anexos. Y ahora lo que se saca, ¿no?, de la chistera, vendiendo humo, es que ahora va a aprobar una ley en contra de la trata. Bueno, creemos que no ha hecho todo lo que tenía que hacer para defender a estas mujeres que están en una situación de esclavitud y de explotación sexual.